Y ahora vamos a conocer más a fondo las implicaciones que tiene la condena al segundo atentado contra el líder opositor nicaragüense Joao Maldonado y su pareja en Costa Rica y la demanda al Estado costarricense de una investigación que someta a los responsables ante la justicia. Conversamos en San José, Costa Rica con Dulce Porras y Ana Quirós, despojadas como Joao Maldonado de su nacionalidad y con Marcia Aguiluz, presidenta del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más y esto fue lo que nos dijeron. Gracias Dulce Porras, Marcia Aguiluz, Ana Quirós por participar en esta conversación con la audiencia de esta semana para analizar las consecuencias del segundo atentado armado ejecutado en San José contra el exiliado nicaragüense Joao Maldonado y su pareja Nadia Robleto que ha provocado una enorme conmoción entre la comunidad de nicaragüenses refugiados en Costa Rica. Dulce, vos también sos caraseña y conoces muy de cerca a Joao y Nadia desde antes que se exiliaran en Costa Rica y en estos cinco años también viviendo en este país. ¿Se conoce cuál es el estado de salud de Joao y Nadia después de este atentado en el que fueron acribillados a balazos el miércoles pasado? Lo que ha sucedido es difícil, pues muy difícil, sobre todo para el exilio de Carazo y para la gente que está dentro del país. Lo que yo hago es uno de esos líderes juveniles que en el 2018 se destacaron en las protestas contra Ortega y lógicamente pues a ellos les ha dolido, ellos como que no han terminado de asimilar el hecho de que en Ginotepe se les haya hecho resistencia y pues el día de la operación limpieza el pueblo haya salido a las calles a defender a estos muchachos y ellos se defendieron, que es un derecho humano defenderse y esto le ha dolido a la dictadura, porque muchachos jóvenes los dejaron en vergüenza a ellos, al ejército, a la policía. Entonces lo han perseguido de manera tenaz a Joao, porque antes de la operación limpieza ellos quisieron hablar con él, fueron a hablar con Tomás y le pidieron que le pusiera a Joao y le ofrecieron a la gente de la inteligencia militar que los apoyara y le ofrecieron el cielo, la tierra y las estrellas. Joao les dijo que no, que en ningún momento, que estaban matando a sus compañeros y que él no se iba a prestar a eso. Entonces lo amenazaron y él les dijo aquí los espero. Entonces este muchacho fue de los más destacados en la lucha de Carazo. El hospital no te proporciona información, uno logra información por otras vías y lo que se maneja es que nadie fuera peligro, siempre como inducido, pero ahí mejorando, que sí, la bala que tiene en la cervical sí le produjo problemas y van a descartar, están tratando de descartar con estudio daños en la médula, pero que sí estaba fuera de peligro, peligro de muerte. En el caso de Joao, pues son siete balazos los que tiene en el cuerpo, su situación es crítica, pero está resistiendo, está vivo. Es un hombre que tiene dos balazos en la cara, en la cabeza y el resto de balas las tiene alojadas en el tórax. Esa es, hay otra bala creo yo que es en el abdomen. Lo que sabemos nosotros es de que fue intervenido una intervención quirúrgica de seis horas el día que lo hirieron y ayer por la noche parece que lo volvieron a intervenir nuevamente. Esa es la información que hemos tenido. El colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más ha demandado al Estado costarricense, igual que otras organizaciones, una investigación para determinar quiénes son los responsables materiales e intelectuales de este atentado para llevarlos ante la justicia. ¿Qué expectativas tienes sobre las investigaciones que está realizando el OIJ de acuerdo a lo que han dicho hasta hoy? Efectivamente, desde el colectivo expresamos una contundente preocupación y además protesta porque esto nunca había ocurrido. O sea, evidentemente, él ya había sufrido un atentado una vez, tenía que haber sido adecuadamente protegido, de manera que es un atentado que es absolutamente imputable a las autoridades por mínimo por negligencia. Las expectativas, por supuesto, son altas. O sea, el Estado costarricense tiene la obligación de esclarecer y en este caso, no solamente por lo que significa para Joao y para su compañera que están graves aún pudiendo estar fuera de peligro, pues esto va a tener serias consecuencias. Pero lo cierto es que esto tiene un efecto muy importante para la comunidad nicaragüense en el país. Y por lo tanto, esa obligación de investigar no es solamente para estas dos personas concretas y no están las personas refugiadas, inmigrantes nicaragüentes seguras en Costa Rica. Y esa pregunta tiene que responderle al organismo de investigación judicial. El gobierno, por su parte, como vimos, sacó un comunicado diciendo, dando algunas declaraciones. En realidad, el organismo de investigación judicial es el que es competente para investigar, pero el gobierno debe apoyar y debe darle todos los recursos necesarios al organismo de investigación judicial para que realice esta investigación pronta, porque los indicios de que exista acá una célula que esté respondiendo a la dictadura nicaragüense es algo muy serio y con serias consecuencias, nuevamente, para las personas que están viviendo acá, para la imagen de Costa Rica, otrora un país en el que uno se podía sentir seguro, estamos en este momento en el país en una crisis de inseguridad que afecta a todas las personas, pero esto que acaba de pasar con Joao definitivamente levanta todas las alarmas y merece que no sea un incidente más. Ana, el comunicado de la Presidencia de la República, al que hacía referencia, Marcia, dice que este es un caso puntual y que se está investigando por parte de las autoridades correspondientes, pero descarta de antemano que en Costa Rica existan células del régimen de la dictadura de Nicaragua que puedan operar en este país. ¿Cómo valora ese mensaje? Las declaraciones, tanto el propio día del atentado como las dadas el día de ayer y el día de hoy por la OIJ, levantan más preocupación que seguridad. En primer lugar porque entre el Ministerio Público, la Dirección de Seguridad y la OIJ se bolearon, como se dice popularmente, y entre todos dijeron que no fui yo, fue Tete, o sea, no era yo, le tocaba al otro. Igual hace una declaración similar, hace hoy el representante de la OIJ, en el caso de la Presidencia, cuando descarta de buenas a primeras el que haya una célula de parte del orteguismo operando en Costa Rica, cuando en distintos momentos incluso hemos visto las sesiones de trabajo entre la embajada y residentes nicaragüenses afines al gobierno. Creo que fue precipitado por parte de la Presidencia decir que no existe ninguna célula. OIJ debería haber dicho vamos a tomar con mucha preocupación y seriedad esta situación y darle una respuesta. Debemos recordar que el primer atentado fue hace ya más de dos años y hoy no tenemos certeza de qué fue lo que pasó ni quiénes fueron los responsables en este primer atentado. En septiembre de 2021, Joao recibió al menos cinco balazos y hace dos días él recibe siete y la compañera recibe dos. Las autoridades costarricenses lo que les corresponde es tomar con mucha seriedad lo que está sucediendo. Efectivamente hay una situación de inseguridad general, pero esta actuación en contra de Joao Maldonado debe esclarecerse, es responsabilidad de las autoridades gubernamentales esclarecer lo que pasó en 2021 y lo que pasó el día 10 de enero. No puede haber nada más lavarse las manos y prácticamente decir que ellos no tienen nada que ver. Dulce, Joao Maldonado declaró al diario La Nación en septiembre del año pasado que él había sido alertado por la dirección de inteligencia de que existían planes de nuevos atentados y que por ese motivo incluso ellos los reubicaron fuera de San José. ¿Vos conociste de esa reubicación? Sí, conocí de esa reubicación y sí hay pruebas de esa reubicación y sí hay testigos de esa reubicación. Que ellos dicen o ya salió alguien ahí del OIJ diciendo que no, que ellos no lo tenían bajo su tutela y esas cosas, pero sí lo siguen manteniendo a la familia de él bajo su tutela. Lo que no quieren es reconocerlo y como dice Ana, se están boleando el asunto. Porque cuando Joao llega a retirar su pasaporte a la Embajada de España, llega custodiado, llega con tres hombres de civil armado y en una camioneta Toyota Blanca. Llegó a la Embajada y ahí habían dos personas nicaragüenses que andaban en lo mismo retirando su pasaporte y vieron a Joao. Y saben que Joao estaba bajo custodia. Es más, ellos se bajaron y dijeron Joao Maldonado tiene una cita para el valor y inmediatamente lo pasaron e inmediatamente le entregaron el pasaporte. Esas son pruebas. Ahora Joao a mí siempre me manifestó que sí, que estaba bajo la tutela de ellos. Yo sí estoy segura que ellos estaban protegiéndolo. ¿Hasta dónde? No se podría decir, pues, porque ya ves lo que pasó. Pero sí a mí me parece que es importante que ellos asuman su responsabilidad y que digan, sí, lo estábamos protegiendo por esto y estas razones. Porque cuando a él le llegaron a traer a su casa y lo llegaron a traer de madrugada y lo sacaron de su casa para llevarlo a donde actualmente vive o viville, pues lo llegaron a sacar con el cuento de que estaba siendo amenazado. Él nos empezó a manifestar que habían amenazas contra todos los de Carazo y que no solo a él lo estaban amenazando. Entonces empezamos a tener más cuidado. Y fue esa declaración que publicó el diario La Nación. Las autoridades dicen que la dirección de inteligencia no puede brindar un programa de protección judicial, que eso solo le corresponde al OIJ, y que él no estaba incluido en un programa de protección policial, de protección judicial. Pero eso no niega de que haya existido una investigación preventiva sobre los riesgos que estaba enfrentando. Se supone que ese es el rol que hace la inteligencia. Entiendo que a eso es a lo que se refiere Joao y no necesariamente a una protección judicial como tal. Sí, yo creo que lo que está pasando es un tecnicismo. Efectivamente la DIC no es parte del organismo judicial, pero está la fiscalía que tiene un sistema de protección de testigos, está la OIJ que también tiene la obligación de proteger, la policía también tiene que coaguar. Y lo cierto es que desde el momento en que tuvo su primer atentado, el Estado costarricense estaba en la obligación de protegerlo. Entonces, si más bien dicen que no, que resulta que nadie lo estaba protegiendo, pues peor para el gobierno es, porque no investigaron los hechos del atentado, por lo tanto era muy probable que esto iba a ocurrir nuevamente. Entonces, realmente yo lo que veo es un tecnicismo que pretende, digamos, confundir. Si él está ahorita protegido y por negligencia o por las razones que sean lo dejan al descubierto, hay responsabilidad. Y si no estaba protegido, también hay responsabilidad, porque no era la primera vez que le pasaba y ya el gobierno estaba al tanto de que esta persona estaba en riesgo. Entonces, creo que eso es, digamos, irrelevante en términos de qué es lo que le está generando responsabilidad al Estado y lo que el Estado tiene que hacer ahora, que es tomarse muy en serio esta situación e investigar y poner todos los recursos a su disposición, inclusive pedir ayuda, si es necesario, para investigar este hecho. ¿Qué se puede esperar del alcance de esta investigación? El diario La Nación decía en un editorial que se necesita una investigación a fondo, no solo por razones humanitarias, por el hecho de que han ocurrido estos dos atentados, sino también por un asunto de seguridad y de soberanía nacional de Costa Rica. Efectivamente, por eso decía que este hecho tiene diversas dimensiones. La dimensión personal que tiene que ver con el derecho a la vida de Joao y de su compañera y, por lo tanto, una obligación de investigar lo que pasó. Una dimensión, digamos, colectiva, que es el impacto de este tipo de acontecimientos en la comunidad nicaragüense, que está acá y que Costa Rica se comprometió a proteger. Y luego, efectivamente, una dimensión de la soberanía. Si aquí opera una célula de la dictadura nicaragüense, entonces, ¿qué pasa con nuestra soberanía? Y ahí sí, ¿qué pasa con el sistema de inteligencia del país? Y resulta que el presidente Chávez, por ejemplo, dice que de vez en cuando habla con Daniel Ortega. Entonces, se alarma uno de pensar si más allá de negligencia y omisiones, hay inclusive hasta un grado mayor de complicidad de no investigar este tipo de acontecimientos. Entonces, es sumamente preocupante. Y la única forma de desmentir estas preocupaciones es como una investigación seria, dirigente, que aboque todos los recursos a esclarecer qué fue lo que pasó, a identificar a los responsables, a juzgarlos y a sancionarlos. Hay bastante preocupación también entre distintos gobiernos que apoyan las políticas de derechos humanos de Costa Rica. ACNUR, por ejemplo, se ha pronunciado y las agencias de Naciones Unidas con preocupación sobre este hecho. Hay un programa de migración segura y reubicación en el que estaba inscrito Joao, su esposa y su familia para reubicarse en Estados Unidos. Supongo que ese programa sigue en pie. El programa sigue en pie y hay una cantidad importante de personas que han sido beneficiadas y que están por beneficiarse. Sin lugar a duda, es necesaria la actuación conjunta si el gobierno no tiene la capacidad, como pareciera que no la tiene, y que solicite el apoyo de otras fuerzas, ya sea organismos multilaterales u otros gobiernos, para poder esclarecer y sancionar. Porque no es solo que nos digan fueron estos o los otros, es que se ejecuten las sanciones necesarias para que esto no vuelva a pasar. Digamos, lo que el atentado de 2021 y lo de estos días nos dicen es que aquí puede operar cualquiera y parte sin novedad, ¿verdad? Ayer mismo hubo en otra parte de San José una balacera y nadie supo nada. Entonces, la señal que está dando el gobierno de Costa Rica y las autoridades costarricenses al no actuar es abrir las puertas para que cualquiera venga y decida tomar la vida de otras personas sin ninguna sanción, sin ninguna protección y que aquí, al final del cuento, resulta que todos y todas, incluyendo, por supuesto, los más de 5 millones de pobladores costarricenses, están en un altísimo riesgo y nadie va a hacer nada. Es indispensable que el gobierno y las autoridades tomen con seriedad esta situación.